La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Muy buenos días, buenas noches para algunos, porque el programa lo pasan a veces en forma de horario nocturno, será por protección al menor, no sé. Bueno, bienvenido sea que lo difundan a todos aquellos. Gracias y le damos la bienvenida a Canal 23 de Florida Satellital, Alejandra, a todo su equipo allí en Florida, que emiten también, además de Hablando Claro, los sábados, también La Verdad de la Milanesa en horario nocturno justamente. Gracias a ellos. Hoy les vamos a hablar, vamos a hacer una especie de catarsis. Ustedes y yo, saben que yo hago catarsis en este programa, ¿no? Porque de verdad me saco toda la bronca de adentro para quedar un poco más liviano de las calenturas que permanentemente uno como periodista de investigación, que está informado permanentemente, posiblemente mucho más informado que todos ustedes y que inclusive muchos colegas nuestros de canales importantes o de radios importantes o de diarios importantes de nuestro país. Porque todo me llega, porque llegamos 25 años haciendo un periodismo totalmente libre, independiente, no aceptando bajo ningún concepto presiones de nadie. No nos casamos con nadie, como se dice habitualmente. Lo que está bien, está bien, y lo que está mal, está mal. Y hoy vamos a hablar que se está terminando, estamos llegando a los últimos lugarcitos de la gran repartija de cargos en el Estado de los políticos mentirosos de siempre. Ese sería el titular, es un poco largo para un diario. Si lo tuviera que titular en el Semanario Bocón, capaz que con una palabra sola, le ponía mafiosos, por ejemplo, porque es verdad que utilizan un sistema absolutamente mafioso, el mismo sistema que utilizaba la mafia italiana de Sicilia, ¿se acuerdan? Esa es la que utilizan acá y que fue creada después de la dictadura cívico-militar. Yo siempre digo cívico-militar porque hubo personeros de los militares que eran civiles, que después terminaron un consejo de Estado y terminaron un cargo, si siento intendentes de facto y no sé cuántas cosas más inventaron. Simplemente eran los civiles chupamedias, por no ser grosero, decir chupamedias, que en aquel momento eran gente que apoyaba a los militares, querían dictadura, querían la violación de los derechos humanos en forma absoluta y permanente en el Uruguay y además sacaban sus ganancias. Muchos de ellos hasta se enriquecieron en su momento. Bueno, ese mismo sistema es el que está ocurriendo hoy, porque las cosas son muy simples y encantado de debatirla con quien quiera, con mucho gusto. Gana una coalición multicolor, pero antes de ganar, antes de ganar, Luisito le tuvo que vender el alma al diablo. Tuvo que negociar con todos, con absolutamente todos los cinco partidos que se unieron, que no me parece mal que se unan, pero que se unan en una coalición, no en un acuerdo para ganar, simplemente para ganar. ¿Ganar y después qué? Y después lo que pasó, y eso es el tema de hoy de La Verdad de la Milanesa. Cualquier idiota, cualquier imbécil, hoy es director del Mides, es director del INAO, es director de ANCAP, es director de la UTE, los acomodan y después están los demás, los secretarios de los directores, los secretarios de los ministros, toda gente que se suma al Estado ahora a cobrar un importante salario, un importante salario, y hacer crecer aún más el altísimo costo del Estado. Pucha madre, cuántas veces escuché esa frase, ¿no? ¿Se acuerdan que hasta Autodesivo sabía? Que decía, bajemos el alto costo del Estado, o bajen el alto costo del Estado, y estaban pegados en todos los autos. ¿Y qué pasó? ¿Se bajó el alto costo del Estado? No. 540 cargos el presidente de la República designó como cargos de particular confianza. Le estoy hablando de 540 cargos. Entonces, no cambió nada, en ese aspecto no cambió nada. Y la repartija fue antes de las elecciones, porque para armar la coalición hubo que repartir la torta futura. Yo me imagino lo que habrá sido el diálogo entre la calle Pou y Mieres, del Partido Independiente. Bueno, mirá, te apoyamos, diría Mieres, pero mirá que tenemos que poner a Sotelo, lo tengo que acomodar, porque salió de la prensa y vino a apoyarme, entonces le tengo que dar un cargo, le tengo que dar a Labotino un cargo también, ella es muy feminista, así que le damos un cargo en algún lado donde defienda a las mujeres y a mí me tenés que dar un ministerio, Luis. No, qué ministerio, si tenés tres votos, Mieres, no tenés un voto solo, sacaste un diputado y tenías un senador y dos diputados. No, no, yo quiero un ministerio, bueno, te doy el ministerio de trabajo. Así se reparten. O ustedes creen que no, o ustedes creen que por arte de magia después aparece de ministro un inservible que nunca sirvió para nada, pero para absolutamente nada, porque yo los desafío a todos ustedes que me digan, bueno, esto es lo que hizo Mieres en la política y hace 20 años que está chupando de la teta del Estado y hoy es ministro de trabajo, el señor ministro, otra vez chupando de la teta del Estado, otra vez ganando 200.000 pesos o más por mes, otra vez teniendo un auto cero kilómetro con chofer que lo lleva a la casa, lo trae de la casa, lo lleva al balneario, lo trae del balneario, tiene que ir a Artigas, va en el auto oficial con el chofer. ¿Quién paga todo eso? No me hagan la broma de decir que Redisol paga, como que el aviso de la financiera esa. Todo eso lo paga usted, señora, usted, señor, que está ahí, está ahí mirando este programa y nosotros, lo pagamos nosotros, con nuestra plata. Usted me dirá, estoy desempleado, igual lo pagás, porque cuando te vas a comprar algo en el supermercado, te encajan el 22% de IVA y lo tenés que pagar, aunque sea en un kilo de harina, para hacerte en tu casa unos fideos caseros, porque no tenés para carne, porque la carne sale 300 y pico, 400 y pico y hasta 500 y pico de pesos un asado de ternera en la tienda inglesa. Entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿Cuál es la mentira? Y la mentira es de la farsa del sistema político profesional, que te hacen un discurso, te llevan un año diciéndote que voy a bajar el precio del combustible? O no decía Luis Lacalle Pou, o no lo decían todos los blancos, o no lo decían todos los colados, que había que bajar el coste del Estado, que el precio del combustible, que tenía que bajar, que no podía ser, que las tarifas. ¿Cuántas veces hablaron de las tarifas? Y se cagaron de risa. Las subieron en plena pandemia. Claro, echándole la culpa al Frente Amplio, al cínico de Tabaré Vázquez, al Cara de Piedras, a Astori. Y cuando los apurás un poco, cuando le decís señores, perdónenme, ustedes no cambiaron un carajo. No cambiaron un carajo. El concepto general, lo que nos decían antes de las elecciones, por qué teníamos que votar a la coalición multicolor y no al Frente Amplio, no hicieron un carajo a la vela. La LUC es todo para poder gobernar la calle POU solo por decreto. ¿Qué es? Hay muchos artículos que son artículos absolutamente de ultraderecha. Absolutamente. Hay además en la ley de presupuesto, pero la ley de presupuesto es un chiste, es una vergüenza, es elaborado por Alfie, político, economista, neoliberal. Por favor, el cambio es muy simple, no es ni de ideología, no, no hay que cambiar, no interesa la ideología. Acá el cambio que tiene que haber es que ustedes, señores que integran el selecto grupo político profesional de la República Oriental del Uruguay, se dejen de robarnos en la cara, terminen de gastar la plata nuestra, terminen de acomodar amigotes, amigotas y hasta amantes, terminen de acomodar en el exterior a diplomáticos, embajadores, cierren embajadas que hay al pedo que no sirven para absolutamente nada, bajen el combustible, el costo del combustible, que si ustedes bajan el costo del combustible, le están aumentando el salario a las 700.000 uruguayos que trabajan todo el mes por putos 16.000 pesos. Esa es la verdad de la milanesa del día de hoy. Acá no hay que ser de izquierda ni derecha, no hay que ser blanco ni colorado, acá lo que hay que ser es honesto y a ustedes les falta un baño enorme de honestidad, terminen de robarnos en la cara, paren de robarnos, paren de acomodar amigotes que hoy aparecen como secretarios o directores, mirá, ¿quién nombraron director en La Valleja? Nombraron al Toto Rizo, mirá que bien, en Florida, ¿quién es? Ah, mirá quién es esta muchacha, ah, pero es la primera que le abrió una lista a Luisito, entonces, como no sacó un puto voto, hay que acomodarla, ¿de qué la ponemos? Ponela en el Mides, ¿y por qué te ponen en el Mides? Te ponen en el Mides porque ellos eligen los cargos, ¿saben para qué eligen los cargos? Se pelean por un cargo, por otro, por otro, no sólo por el sueldo, sino que ese mismo día comienzan la campaña electoral para las próximas elecciones, entonces, ¿qué más quiero que el Mides? Que les estoy dando de comer a los pobres, que les consigo esto, que le doy la tarjeta, que resuelvo yo a quien le subo el pulgar o le bajo el pulgar, déjense de joder, hermano, déjense de joder, y los uruguayos, avívense, esa es la realidad, cuando venga el político a tu casa a mendirte, que va a venir cada cinco años, mandalos a la mierda, terminala de una vez, decíle, terminá de mentirme una vez más, cuánto tiempo hace que me ve diciendo que vas a bajar el costo del Estado, que es un disparate, los precios que tenemos en Uruguay, y después te sentás ahí, le vendés el alma al diablo, repartir la torta en porciones, y te vas a la instancia de Anchorena a pasar los fines de semana, andate a la mierda, nos vemos mañana, que pasen bien, la verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber, la verdad de la milanesa, periodístico de investigación, conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de la verdad y la justicia, será hasta nuestro próximo encuentro, muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!